Radio 13 presenta Editorial Deportivo con André Marín Amigos de Radio 13 un placer saludarles ya se jugó la primera fecha del Interliga dos mil diez este torneo que otorga dos boletos para la Copa Libertadores de América dos más los tres que ya tienen su sitio asegurado que son Chivas, San Luis y el equipo de Monarcas y entre las cosas importantes que nos dejó la primera jornada partidos disputados en Houston y en la ciudad de Frisco ambos en el estado de Texas está indudablemente el triunfo del Puebla que ha sido la gran sorpresa de la primera jornada no solamente ganando sino goleando a los Tigres cuatro goles por uno con tribunas vacías y con un tema que empieza a ser preocupante porque el torneo ya no le llama la atención ya no le apasiona ya no ya no le interesa al al paisano a los millones de mexicanos que viven del otro lado de la frontera y que a final de cuentas son los que mantienen en buena economía al fútbol mexicano el Puebla le mete cuatro por uno a los Tigres después de que toda la semana pasada analizamos sus problemas internos que no les pagaban incluso llegaron a amenazar con no viajar al torneo y el Puebla vuelve a demostrar que son un equipo de hombres de de futbolistas que tienen ganas y mucha personalidad de gente que no tiene un gran cartel pero que sí tiene muchísima ambición de de trascender en el fútbol profesional y que todos están amalgamados y que van de la mano con con la personalidad de su técnico con José Luis Sánchez Sola tenemos el caso del América que gana su primer partido del año derrota tres por uno a Santos primer tiempo bastante parejo en el segundo América se aprovecha de falencias y de defectos que tiene el equipo de Rubén Omar Romano para derrotar los tres goles por uno el Atlante con uno menos derrota dos goles por uno a los tecos y un empate a cero entre el actual campeón Monterrey y los jaguares de Chiapas Monterrey utilizando muchos suplentes jaguares con un plantel bastante debilitado con respecto a la temporada anterior vamos a ver qué sucede hay jornada de media semana y el próximo fin de semana conoceremos a los equipos calificados para las finales de la Interliga que serán el miércoles 13 de enero a escasos días de que arranque el próximo torneo de liga y en el cual conoceremos a esos dos equipos faltantes restantes que faltan por saber quiénes estarán en la Copa Libertadores de América América se ve con ganas de estar en el torneo a Monterrey parece que no le interesa mucho y el que más ganas de ambición tiene de participar por primera vez en su historia en la Copa Libertadores es al que ganó en su presentación cuatro goles por uno atención con el Puebla no tiene muchos nombres no tiene gran presupuesto pero si tienen muchas ganas de trascender y de crecer soy André Marín un placer saludarles 60 metros y el 20 metros y el 20 metros